¡Eh amigos! ¿Quieres ganar este Zumba? ¡Vienes conmigo! Ti quiero amor, bailando para ti, una noche de locuras, así, así, así Mene amor, bailando para ti, bailando este Zumba, así, así, así Encocho tu cuerpo no meu, esta noche voy a ser solo tu Encocho tu cuerpo no meu, y sentí este mi Zumba Toda noche sin parar, por todo mundo a danzar, que locura está en el aire Zumba, zumba, sin parar Zumba, yeah, zumba, 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 zumba Te quiero amor, bailando para ti, una noche de locuras, así, así, así Mene amor, bailando para mí, bailando este zumba, así, así, así Encocho tu cuerpo en el mío, esta noche voy a ser solo tu Encocho tu cuerpo en el mío y sentí este mi zumba Toda la noche sin parar, con todo el mundo a danzar Que locura está no ar, zumba, zumba, sem parar Encocho tu cuerpo en el mío, esta noche voy a ser solo tu Encocho tu cuerpo en el mío y sentí este mi zumba Toda la noche sin parar, con todo el mundo a danzar Que locura está no ar, zumba, zumba, sem parar Encocho tu cuerpo en el mío, esta noche voy a ser solo tu Encocho tu cuerpo en el mío y sentí este mi zumba Toda la noche sin parar, con todo el mundo a danzar Que locura está no ar, zumba, zumba, sem parar Zumba, 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 zumba Gracias por ver el video